Estás viendo una pequeña parte de lo que es nuestro episodio, el doble play. Sígueme para que estés pendiente de más episodios. Esta temporada de Ronald Acuña, ¿ustedes consideran que fue mejor que la temporada de la triple corona de Miguel Cabrera? Y eso es una pregunta que hay que hacerse. Y es bien interesante porque cuando hablamos de la triple corona de Miguel, la triple corona de Miguel, se dio en una circunstancia, en una temporada muy interesante. Miguel lideró la liga conectando 44 cuadrangulares. Eso es un número bajito en comparación a otra temporada. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, para darle un refresher, en el 2006, Carlos Beltrán en la liga nacional dio 40 cuadrangulares, llegó sexto en la liga. Y en esta ocasión, vemos como Miguel dio 44 y lideró la liga. Y pasaron muchas cosas muy interesantes esa temporada. Miguel impulsó 139 carreras y lideró la liga. Y tuvo un promedio de 332, si no me equivoco, liderando la liga. Lo interesante, y no tan solo la triple corona, o sea, Miguel lideró el slogan, el on-base percentage, el OPS. O sea, él, todas las categorías ofensivas básicamente las dominó. Pero lo interesante de la triple corona es que Miguel, en el 2013, que fue el siguiente año, si no me equivoco, el siguiente año de la triple corona, Miguel Cabrera tuvo, en mi opinión, una mejor temporada que lo que tuvo la temporada de la triple corona. Tuvo mejor promedio, tuvo muy mejor promedio, tuvo la misma cantidad de cuadrangulares con 44, y esta vez no lideró la liga. Y impulsó dos carreras menos en 137. Pero la diferencia en su promedio de bateo fue increíble. Y cuando volvemos a mirar las estadísticas ofensivas overall, Miguel volvió a dominar. O sea, podemos hacer un argumento, que la mejor temporada de la carrera de Miguel no fue la triple corona, fue la temporada siguiente. Y si usted mira los números y los pone de lado a lado, fueron temporadas bien, bien cerradas. Y podemos ver como la triple corona depende de tu actuación, pero también depende del resto de la liga. Y la realidad es, les voy a dar un ejemplo. En el último juego de la temporada, Curtis Granderson tenía 41 cuadrangulares. Miguel tenía 44. Curtis Granderson conectó dos cuadrangulares en ese partido, llegando a 43. En la séptima o sexta entrada, no recuerdo bien, el manager Joe Girardi lo saca del partido. A petición de Granderson, by the way. Porque Granderson no quería arriesgarse a conectar un tercer cuadrangular y empatar en el liderato de la liga americana con Miguel Cabrera. Además de un símbolo de respeto por parte de Curtis Granderson. Eso te debe entender el respeto que le tenía a la liga Miguel y el respeto que se ganó en la triple corona, porque era algo nunca antes visto. Pero como dije, fueron circunstancias diferentes. Al año siguiente, Miguel volvió a conectar 44 honrones y no lideró la liga. O sea, son momentos diferentes en situaciones distintas. So, volviendo a la temporada de Ronald Acuña, esta temporada de Ronald Acuña es especial. Tuvo el mismo promedio que Miguel, conectó igual 41 cuadrangulares, tres cuadrangulares menos, conectó 217 indiscutibles y robó 70 bases. Claro, Miguel no tenía la habilidad de robar bases o al principio de su carrera tenía un poco más de velocidad. Y es injusto porque son diferentes jugadores, son jugadores completamente distintos. Pero lo que hizo, o sea, lo que hizo Ronald Acuña es algo que va a marcar el presidente y de ahora en adelante vamos a ver jugadores hacerlo de esta manera. O sea, estamos hablando que el club de 40-40 es uno de los clubes más exclusivos y sabemos, históricamente, está atado a esteroides. O sea, cinco de los cuatro integrantes, cuatro de los cinco integrantes o tres de los cuatro integrantes están atados a esteroides. Y no tan solo fue que Acuña hizo eso, fue que Acuña conectó 41 y robó 70. 70 es un número mágico, eso no es fácil. Y sí podemos hablar de las reglas y sí podemos hablar de las diferentes cosas, pero al igual conectó 41 cuadrangulares, o sea, se enfocó en demasiadas cosas en la temporada. Lo único que podemos decir, la única cosita mala que podemos decir de Ronald Acuña, podemos hablar de su defensa. Tiene que mejorar su defensa. No tuvo la mejor temporada defensiva y yo creo que él va a mejorar el rumbo. Las métricas avanzadas no le ayudan para nada. Yo creo que por eso es que está jugando en el jardín derecho, aparte que tiene un brazo espectacular. Y Miguel se compara porque Miguel nunca fue el mejor defensor, aunque en sus mejores temporadas en Detroit, Miguel mejoró mucho en la primera base. Así que yo creo que esa es un poquito la ventaja que podemos señalar. Como dije, son jugadores distintos, son temporadas distintas. Pero si tú me preguntas, yo creo que Ronald Acuña tuvo la mejor temporada en la historia para un venezolano. Y yo creo que va a marcar precedentes. Porque igual que como hizo Miguel en la triple corona, que casi lo repite el año siguiente, yo creo que la temporada del año que viene de Ronald Acuña va a ser posiblemente mucho mejor que esta. Aunque sea difícil creerlo. Esa es mi opinión.